Música 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 ¿Estás conmigo? ¿Se tiene miedo? Música ¿Está más grande el macho? Música ¿Estás viendo lo que tiene el macho? Mira, mira, mira Música 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 거 Música 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 ¡No te mueves! No te mueves así ¡Pues lo que le de que la puerta para dios me tomes! ¡Pero le paga! ¡No te mueves! No tenemos canela Yo digo que son de la misma edad Tal vez unos tres días o cuatro Se separa Oh, she's biting his tongue ¡Suscríbete al canal!